Esto es COMPAR GAME ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una edición especial De los 4 top 4 estandartes más chulos de Minecraft Como dije en el episodio anterior Hoy vamos a hacer el especial de superhéroes Os dije que en los comentarios del episodio anterior Me dejaréis 4 superhéroes que más os gustaría ver en este episodio Y los 4 más votados han sido los siguientes En el puesto número 1 tenemos a Batman En el puesto número 2 tenemos a Iron Man En el puesto número 3 tenemos a Deadpool Y en el puesto número 4 tenemos a... A ver, en el puesto número 4 simplemente os digo que en Twitter avisé... Bueno, perdón, hice una encuesta Porque los... o sea, el cuarto más votado era Flash Y Spiderman, ¿vale? Y claro, como no sabía cuál de ellos dos coger Decidí hacer como una especie de última votación Y hacerlo en Twitter Así que en Twitter el que más llegó a más votos fue el de... Chan, 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 chan... Spiderman Así que, pues esos son los 4 superhéroes que en este episodio vamos a aprender a hacer Si veo que, no sé, nos gustaría ver a otros 4 superhéroes Pues ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios Y de esta manera podría hacer una segunda edición de los 4 superhéroes En estandartes más chulos de Minecraft Así que dicho esto, compas Vamos a empezar con este episodio De 4 estandartes más chulos de Minecraft Especial superhéroes Vamos Vamos a hacer a Batman, como estaba diciendo Y para hacer a Batman, pues... Eh... Yo os aviso de que este estandarte de Batman es... Una figura, ¿vale? Una figura de Batman No es como en otros que vamos a ver ahora Después que son de por sí la cabeza Este de por sí directamente es el cuerpo de Batman, ¿no? Entonces es bastante oscuro, ya lo aviso Pero bueno, queda bastante bien Vale, compas, os explico Eh... He tenido un pequeño fallo, ¿de acuerdo? Y es que he cogido el estandarte de color negro Y no tiene que ser negro, ¿de acuerdo? Tiene que ser de color gris oscuro Lo que pasa es que yo pensaba que tenía que ser de color negro, ¿vale? Porque yo veía que tenía que ser negro Pero no, ¿vale? Resulta de que es gris Entonces, eh... Habría visto un pequeño corte Pero básicamente era eso, ¿de acuerdo? Porque si no es de esta manera Se quedaba esta cosa tan rara Que... 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 que no sé ni que leches No sé ni que leches he creado ahí Pero bueno, da igual En el caso, vamos a coger el estandarte De color gris, ¿de acuerdo? Y vamos a coger el tinte de color negro Que ya se está empezando a agotar Y vamos a hacer una línea central, ¿de acuerdo? Se nos creará, pues... Pues esto, esta pequeña línea Vamos a poner el estandarte en la mitad Y vamos a coger tinte de color gris Vamos a poner uno a la izquierda Uno arriba Y uno a la derecha, ¿de acuerdo? Volvemos a coger el estandarte Y esta vez lo vamos a poner abajo Cogemos la margarita Vamos a ponerla aquí en la mitad Y vamos a coger... Eh... aquí está El tinte de color amarillo En la parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Ahora sí que sí Me parece que va a salir, ¿de acuerdo? Porque es que antes La punta de arriba no se veía Entonces digo... Bueno, da igual, voy a seguir Pero bueno Eh... Vamos a coger el estandarte, ¿de acuerdo? Lo ponemos en la parte de abajo Y con tinte de color negro Vamos a poner uno a la izquierda Uno a la derecha Y... Eh... El resto, pues... Hacia arriba, ¿de acuerdo? Cogemos el estandarte de nuevo Vamos a ponerlo en la parte de abajo Cogemos otra vez una margarita La ponemos en la mitad ¿De acuerdo? Vamos a coger otra vez el estandarte En la parte de abajo Ponemos el estandarte Y con una cabeza de creeper La ponemos en la mitad Ahora sí que sí Está el estandarte Vamos a ponerlo un momentito Esto de día Espérate, ahora Y el ciclo climático Creo que estaba más hacia abajo Bueno, aquí Aquí, ahora sí Perfecto Vale, ahora sí que sí, ¿veis? Ahora sí que es Batman No esta cosa tan rara Que había creado yo Pues bueno Aquí tenéis a Batman Como he dicho No va a ser... O sea, en este caso No era un icono ¿De acuerdo? Por ejemplo Si hubiera hecho a Flash ¿Y esto ahora ¿Dónde lo puedo tirar a poner? Vamos a ponerlo Si no es aquí En esta parte A ver Es que no sé ni dónde ponerlo Realmente ¿Dónde lo pongo? Ya se me está quedando O sea que A lo mejor lo pongo detrás Aunque sea Lo vamos a poner aquí detrás Va Lo ponemos aquí detrás Y ya vosotros En el próximo episodio Podéis decir Bueno, en este episodio En los comentarios Me decís dónde queréis Que ponga los próximos estandartes Porque si no Si seguimos así Vamos a llegar a otro fin del mundo Vale Y bueno, eso Que como estaba diciendo Este estandarte En este caso de Batman Pues es Básicamente Si lo veis así Es el cuerpo De Batman Pero en el caso de Flash Pues la única cosita Que he visto Que se podría hacer Sería el rayo Que simbolizaría a Flash Pero bueno Como en este caso No vamos a hacer a Flash Pues no pasa nada Así que dicho esto compas Vamos a pasar Al siguiente estandarte El siguiente estandarte Que vamos a hacer hoy Va a ser Iron Man Así que Cogemos nuestro estandarte De color rojo Vale Vamos a ponerlo Aquí El estandarte Aquí abajo Pues es una parte de abajo Madre mía Nos últimamente No sé que me pasa Que yo sé Como que se me traba la lengua No sé No sé Cosas raras que me pasan Entonces Cogemos Madre mía El tinte de color azul Lo ponemos Por la mitad De acuerdo Haciendo Pues una línea Central De derecha a izquierda Madre mía Que profesionalidad Lo estoy diciendo todo Lo ponemos en la parte de abajo Y con tinte de color amarillo Pues rellenamos todo lo que es Desde la mitad Hacia arriba De acuerdo Cogemos el estandarte Lo ponemos en la parte de abajo Y con una cabeza de creeper Si no recuerdo mal Creo que era de creeper Vale Si, si era de creeper Y con un poquito de tinte amarillo Lo ponemos aquí En la mitad O sea, perdón Arriba De acuerdo Cogemos el estandarte Lo ponemos en la mitad Con tinte de color rojo Pues hacemos Todo lo que son los bordes Y se nos quedará De esta manera Y para finalizar Vamos a poner El estandarte Abajo Cogemos El tinte de color rojo Hacemos Uno a la izquierda Otro a la derecha Dejando el de la mitad Y en la mitad Del cuadradito Pues ponemos Otro tinte de color rojo Y básicamente Pues aquí tendríamos Ya a nuestro Iron Man Aquí lo tenéis O sea, queda bastante Curioso También si queréis Pues podéis Añadirle Otro Color amarillo Para que quede En la parte central Por si nos gusta así De acuerdo Pero bueno Yo si lo veo así Pensaría que Es Iron Man De acuerdo Recordad compas Que esto de los estandartes Hay veces que puede llegar A ser un poquito difícil Encontrar Algún estandarte Correcto Pero bueno Siempre intentaré Traer alguno Para esto Vamos a romperlo Porque no sé ni que Este se hace aquí Ahora Vale Pues bueno Dicho esto compas Vamos a pasar al tercer estandarte El tercer estandarte Que vamos a hacer hoy Va a ser el de Deadpool Vale Que es uno de los que más habéis votado De hecho O sea Es increíble La de votos que tenía Este personaje Vamos a poner El estandarte En la parte Izquierda de abajo De acuerdo Y con polvo de hueso Pues vamos a hacer El simbolito de más Vamos a hacer esto así Perfecto Cogemos el estandarte Lo ponemos en la parte central Y con tinte de color negro Vamos a rellenar Todo lo demás De acuerdo De esta manera Cogemos el estandarte Lo ponemos en la parte izquierda Y con tinte de color negro Hacemos una línea De arriba a abajo Pues Por la mitad De acuerdo Como veis Se han creado los ojos Vale Para Casi finalizarlo Vamos a poner el estandarte En la parte de aquí abajo Cogemos el tinte de color rojo Así De esta manera Uno abajo O sea Uno en el medio Bueno Como lo estoy viendo Es que ya A veces está me lío Por eso simplemente Cogemos el estandarte De nuevo lo ponemos En la mitad Y a continuación Vamos a hacer una línea Aquí abajo Vale De esta manera Y el último toque Que le vamos a dar Va a ser Poner el estandarte Arriba Y con tinte rojo Hacemos Uno abajo A la izquierda Uno en la mitad En el centro Y uno a la derecha En el de abajo Y aquí tenéis El estandarte De Deep Pool Este es de los que mejor Ha quedado Podríamos decir De superhéroes El de Iron Man También ha quedado bien Y el de Batman Pues sí También queda bien Pero yo creo que este De Deep Pool Creo que ha sido El que mejor Ha quedado Y bueno Ya sabéis Comparte que bueno Los estandartes Siempre podéis cambiar Al color que más os guste Por ejemplo Los ojos Se los podéis haber hecho Yo que sé De color Amarillo De color que más os guste De acuerdo Y bueno Dicho esto compas Pues vamos a pasar Al último estandarte Que va a ser El de Spiderman Así que vamos allá Cogemos nuestro estandarte De color blanco Vamos aquí Yo ya os aviso compas De que el En este caso El de Spiderman Y el de Deep Pool Se van a aparecer Muchísimo De acuerdo Entonces Yo ya lo voy avisando Cogemos el tinte de color rojo Lo ponemos De esta manera De acuerdo Cogemos otra vez El estandarte Lo ponemos en la parte De abajo Cogemos el tinte De color negro Hacemos el simbolito De la X De esta manera Como veis Ya van apareciendo Los ojos de Spiderman Lo ponemos En la parte central Y con tinte De color negro Hacemos una línea Por debajo ¿Vale? Y ahora cogemos Uy, jodido Ahora, espérate El estandarte de nuevo Lo ponemos en la parte De arriba Y con tinte de color rojo Ponemos esto Así Perfecto Y para finalizar Vamos a coger El estandarte de nuevo Vamos a ponerlo En la mitad Y con tinte de color rojo Vamos a aprovechar Estos últimos que quedan Aquí está Hacemos una línea Por debajo Y aquí tendremos El de Spiderman Como veis Hay una ligera diferencia Bueno Casi casi una gran diferencia Pero Ya os había dicho De que se parecían Bastante ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Como veis Se parecen muchísimo O sea Es prácticamente El mismo color Tinte de diferencia Uno del otro ¿Vale? Y básicamente Compas Estos han sido Los estandartes De este especial Superhéroes Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis que si dejáis Un compas Like Y un comentario Os agradece Un montón Y recordad también De que Si queréis que haga Otro episodio Pues De De superhéroes Pues no olvidéis En los comentarios Dejad Pues otros Cuatro superhéroes Que os gustaría ver Si hago una segunda Entrega De De este Top De cuatro estandartes De superhéroes ¿Vale? Así que ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos Adiós